Ok amigos, llegamos a Shoja y que comience la aventura. Ya no traemos mucha pila en la cámara GoPro, se nos acabó allá en, ¿cómo se llama? En Tulum, so esperemos que podamos conseguir dónde conectarla para que se cargue unos minutos, por lo menos, pero bueno, pues ya estamos aquí y para los que quieran saber, nosotros pagamos un paquete por el día de hoy que era Tulum y Shoja y mañana Chechen Itza, todo el día y por todos fueron 500 dólares. Hola familia, vamos a escanear el restaurante morado para esta altura, por favor. Ok, vamos. Un pasito en el líquido desinfectante. ¿El código de barra, señorita? ¿Ves a dar un pasito a su frente? Adelante. Un pasito en el líquido desinfectante. ¿Cuál pasito? ¿Aquí? Este es líquido desinfectante. ¿Vámonos? Ahora sí, bienvenidos a Shoja. Hola señor, bienvenido. Shoja. Ok, amigos, miren. Ay, miren los delfines. Esta es una actividad extra. Si ustedes quieren hacer esto, se paga extra. En el paquete que nosotros compramos no hay esta actividad y otras dos. Pero en sí el parque tiene muchas actividades que ya vienen incluidas en tu paquete. Entonces la verdad que pues así mucho, mucho tiempo no vamos a estar. Y ya ven que yo soy bien miedosa. Entonces tampoco es que quise hacer muchas cosas. Pero yo creo que con las que vienen incluidas en el paquete es más que suficiente, ¿verdad baby? Especialmente cuando las familias traen niños pequeños. Yo digo que ya saben que a veces los niños pues solamente quieren estar en un lado. O se encantan y en una área. Y de ahí para que los muevas a otra pues toma un poco de tiempo. Y se te puede ir todo el día y no abarcas todo. Por eso nada más decidimos hacer las que ya estaban incluidas en el paquete. Pasé al baño y me recogí el cabello, amigos. Porque ahorita ya con el solecito ya me dio calor. Algo que se me olvidó también decirles es que en el paquete está incluida la comida y las bebidas. Todo lo que quieras comer y lo que quieras beber. Vamos a emborrachar. Así que nos vamos a poner bien. Pero, ¿no? Sí, claro. Nos vamos a poner bien borrachotes, amigos. Bueno, uno más que otro. Porque uno tiene que asegurarse que vayamos en el autobús correcto y al lugar correcto. Seguimos buscando los lockers, amigos. Ahorita los encontramos. ¿Dónde están los lockers? Lockers, lockers. No sé cómo se llamen estos, pero... Ay, Dios mío. Están bien bonitos. ¿Vean? Bien coloridos ellos. ¿Cómo se llaman? Macal. 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 Ok. Guacamayas. Oh, guacamayas. Ok, guacamayas. No guacamoles. No, yo no dije... Pero tienen sus propios moquejetes. Ya, ¿no? Miren, están bien bonitas. Aquí es donde vamos a comer ahorita, amigos. La terraza. Ya, pasamos por aquí y el olor, dije, oh my God, huele muy, muy rico. Entonces escogimos aquí a ver qué tal. Bienvenidos. Gracias. ¿Van a las cañas? Sí. Nuestra barra de bufete está asistida. Los cocineros sirven los alimentos bebidas. Las trae el mesero. Ok. Y para pasar al bufete hay que usar el cubrebocas, ¿sí? Ok. Buen provecho. Entonces vamos al bufete. Yo pensé que era como a la carta. Pero ok. ¿El otro es? Ahora es la misma. Creo que es la misma. Ok. Pues vean lo que me pedí, amigos. Pedí fajita de bistec con arroz. Y esta carne de puerco. Y aquí tengo... ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. Aguachile. Sí, aguachile, pepinos, jícama y zanahoria. Y mi amor se pidió fajitas de pollo. Oh, me faltaron a mí frijoles, pero ok. I've got plenty. Oh, ¿sí? Ok. Bueno, dice el amor que va a compartir sus beans conmigo. Te pedí una michelada, baby. Ok. Y me pedí una coca. Sí. ¿Está bien? Oigan, y les dije, ¿saben qué descubrimos? Bueno, el amor descubrió. Yo ni cuenta me di. Que los frijoles en el hotel y aquí son frijoles de esos de polvo. Que tú pones a hervir el agua y le echas el polvo o la esta y los mezclas y ya te salen esta consistencia de frijoles como si fueran refritos, ¿verdad? Y yo, ¿qué decepción? Yo pensando que estaba comiendo frijolitos de esos de machacados. Que realmente, si no te das cuenta, no me hubiera dado cuenta. Bueno, yo... I can tell the difference. Sí, tú sí. Yo no me hubiera dado cuenta si el amor no me dice. O sea, obviamente sí me di cuenta que sabían. Y pues yo me imaginé, oh, no están tan buenos, pero no me hubiera imaginado que eran de polvito. Amigos, ahorita vamos a ir al mirador. Es así súper altote y te resbalas. Está en forma así de caracón. Oye, ¿el troncos acá? Sí. Oh, no, me da miedo. Mucho miedo. Todavía ni llego, ya estoy sudando. Pero el amor dice que lo vamos a hacer juntos. So, let's go. Let's do this. Miren, más guacamayas. Ay, se los juro. Le digo al amor, ok, solamente porque este viaje era para él y para mí, me voy a aventar al ruedo. Ay, perdón. Vamos a pasar únicamente con traje de baño. Hay una restricción de edad por el momento porque son mayores de 12 años. Sin cámaras, gorras, lentes, celulares, ninguna pertenencia. Los zapatitos, aunque sean acuáticos, no se podran y van sin chaleques. ¿Sin cámaras? Sin cámaras, señorita. Únicamente traje de baño. Esta es la única actividad donde le van a pedir que vaya sin los zapatos. Pues no nos van a dejar grabar aquí, amigos, así que se va a quedar la cámara aquí. Pero dice que es la única actividad en donde no dejan meter cámara. Es la que más miedo me da y la que no nos van a dejar. Pero bueno, ¿dónde está? Ahora vamos a poner todo esto en el locker. Y luego ya nos vamos para allá. Y estos zapatos, ¿verdad? ¿Me tengo que quitar? Sí. Ok. Yo me traje mis chanclas puestas porque no me gusta tocar el piso mojado. No, 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 porque se va a mojar. Amigos, guap, 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 guap. No lo pude hacer. Me acobardé. No, tenía mucho miedo. Llegué hasta arriba. Se ve hermoso. Una vista muy, muy bonita. Pero a la hora de la hora, zafé, amigos. Me regresé. El amor así se aventó. Pero dice que, este, que la verdad, ay, ay, el slide, sí, sí que estaba bajando rapidito, ¿eh? Le digo, ay, ya ves, qué bueno que no lo hice porque si no hubiera ahí, no sé qué, ahora estamos ahí en el puente movible. Miren, ahí está, ay, una mantarraya. Ay, baby, me estoy mareando. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ok. Aprovechemos que no hay gente caminar un poco más rápido. Ay. Aquí llegamos, Katy, amigos, llegamos. Ya llegamos aquí a Shohan. Bueno, todo esto es Shohan. Amigos, vamos a la cueva. A la cueva Maya. Ya tenemos nuestros chalecos. Así que, vámonos a la aventura. Yo creo que el agua debe estar frita. ¿Por qué? Pues ven que no ha habido mucho solecito, pero ahora sí, aquí sí me meto. Ya. ¿Allí? ¿Qué es lo más? ¡Más por el fin! ¡Saltazo! ¡Saltazo! ¡No! ¡Nos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Está frita! ¡Oh! ¡Sí, papi! ¡Oh, para ti, pues mi madre me meto porque no me meto! ¡Oh! 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 ¡Es no es tan bueno ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sip! tengo que tener cuidado con los pies porque si no te pegas con la ropa me pegas con una ropa no puedo tocar yo no, yo no toco me espanté pensé que tenías algo baby I want to save you, you're not being thankful next time I want to try to save you ok baby there's a rock yeah so there's like the water flows out of the code so come back ok here well don't wake me out okay Ok, ok, ok. ¡A ver! ¡Oh, no, es despejéme en! ¡Han! ¡No es el... el vuelo... ...pulls en y se mueve. ¡Dame la mano! ¡Los ojos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Pues! ¡Yup, I found it! ¡Fuera! ¡Guau, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Pues! ¡Pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya una vez que entras, es toda tuya, es agua. Vamos a la cueva, el dorado. I mean, I think that's it. That's it? I think so. Uuuu, qué chaval. Me sube chiquita. Y ahorita después vamos a ir al río, ¿verdad? El río son dos horas de camino, nos dijo mi amor. Ya. Y durante esas horas te puedes bajar a hacer diferentes cosas si quieres. Si no, pues te avientas todo el recorrido en el río. Que ya cuando te metes al agua ya ni ganas te dan de salirte, amigo. Y no está mal. No, pensamos que iba a estar más fría porque ven cómo estuvo el clima. Pero no, la verdad es que no ha estado nada mal. Que necesitamos una grieta X-Chel, amigos. Así que echenle ojo. Echenle ojo, echenle ojo a la grieta X-Chel. Oh, mira, mira baby, aquí. Mira, te puedes meter. No, no creo. No creo. ¿Qué quiero? No, no, yo tampoco porque sales allá donde estábamos hace rato. El agua está un poquito frío. This reminds me of what we did in Esquerra. Sí, ¿verdad? Me golpeó con un árbol en la cara. Sí, en su frente. Ahora la tiene bien roja, amigos. Y mira, hay árboles en la encima. Y ahora todos estamos accidentados. Y el otro bubo que te hiciste en tu pie. También se pegó en su piecito. Oh, look at the fish. I don't know. Oh, wow. Reister, stay back here. Oh, wow. Llegamos aquí al río. Yo voy a hacer el de llantas. Y el amore va a ser el snorkeling. So, nos vamos y cada quien en su llanta. Gracias, por favor, señorita. Ahí viene mi amore. Y me siento. Ok. Gracias. Ok. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Ah, a mi atrás. ¿Qué? ¿Cómo? Me pongo el brazo. Tiene una herida ahí. Sí. Cuidado nada más. Toma, baby. ¿Quieres la cámara o no? Si no la quieres me la llevas, Andrejka, por favor. Levanta el brazo, por favor. Así, mira. Así. Trabajeros, Andrejka. Núsculos. No tengo. No tiene, dice. Una miradita a los dos. Miradita, mira, me dijo. Dicen, miradita y el amore ni me pela, amigos. Oh, miradito. No lo entendió, por eso. Ay, yo dije, ya no me quiere, amigos. Che, grosero. Me siento. ¿Qué? It feels like I'm about to fall out. ¿Ya? Sí. Ahora vamos lentos, pero seguros. Yo no veí. Lentos, pero seguros. Bien. Hay sombrita. ¿No se siente nada mal el agua, ¿verdad? No, it's fine. It's a little... común shock cuando entras. Cuando entras, pero ya ahorita... Estamos familiarizados. El agua es nuestra, amigos. ¿O nosotros somos del agua? ¿Quién sabe? No nos dijeron cómo manejar esa cosa. Venimos ahí. Como nos llueve la corriente. Bueno, mi amor me viene jalando a mí, vean. I'm using my phone. Es que él tiene las aletas de buceador. Yo no, amigos. Miren, amigos. Esa es la piedra del valor. Se avientan ahí donde está ese muchacho. Espérate, ¿dónde está? Ahí no estoy. No encuentro la piedra aquí. ¿Dónde está la piedra? Ok, ahí está el puente. Ahí es donde está, mamá. ¿Dónde está subiendo ese muchacho? Se llama la piedra del valor. ¿Puedes escalar hacia arriba? Y luego te avientas, creo, ¿no? Ay, no, qué terror. ¿Te aventarías tú, Bobby? ¿Te aventarías tú? No. ¿No? I could if somebody made me. No, no. I don't want to. ¿Pero no quieres? No, 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 no. No, 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 no. Pero en el cuarto de semana, en el cuarto de semana. Baby, no me deja, amigos. Aquí estamos. Ay. Ya me divorcié del amor, amigos. Ya está hasta por allá. ¿Se bajó? Ay. Y yo, yo me estoy... Ahora sí me toca trabajar a mí. Ahora sí me toca estarle moviendo aquí a la cosa esta para no quedarme. Y yo me estoy... Apenas me acabo de soltar y ya voy... Ya me estoy yendo a la cueva, amigos. En vez de moverme. Déjenme. No sé cómo darme. ¡Estoy intentando! Ya ven, dice el amor que me acerque a mí. Digo que estoy tratando, pero no puedo. Déjenme. Ya, ya ahí voy. Creo que sí, me estoy moviendo. Ahí viene. Ok, toma tú la cámara para que yo pueda... Jálame. No, no. Ok. Ok. Ya. 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 Vamos a parar Vamos a parar aquí Amigos, vamos a la tirolesa Ya nos salimos ahí de las llantas Y ahorita vamos a hacer la tirolesa A ver, creo que es aquí Es aquí, Bailey No, quiero hacer esta Donde queramos en el río, ¿no? Porque si hacemos esto Ok, pues sí, vamos a esto entonces Hola Para hacer esto Vamos para allá y luego nos regresa para allá Sí, vamos a la otra cabeza ¿Cómo va? Es de manos ¿Mano es de manos? ¿O sentado? Sentado ¿Tú? ¿Sentado? ¿Sentado? Sí ¿Ahí donde? Pasamos, nos vamos a sentar como un columpio Ajá Estos sentando la cuerda El agua te va a detener Bajas del columpio Y sigues nadando hacia la escalera de frente De la salida Pero te sientas Ok, yo me bajo entonces No, yo no quiero la cámara No, yo no quiero la pequeña Contorno de este equipo Ya Ahí está hasta la cámara Si es un tonto de frente Vámonos Está firmando Creo que está prendida ¿Me ayuda con la calza del equipo? Gracias Aquí Ahorita no lo vamos a ocupar Lo sacamos y lo ponemos de lado No te puedo mirar Buena idea Vamos a los 60 Y los 10 puntos a los 30 ¿Vale? Ya 1, 2, 3 ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al bebé! 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 Amigos, ustedes no se imaginan cuánto hemos nadado de ahí de la última tirolesa hasta acá es muchísimo como cuántos? como una cien yardas como una cien yardas como una cien yardas como una cien, una cien metros un metro como cien metros y toda nos falta pero es que ya no había otra opción teníamos una opción de salirnos y dijo la morena tenemos tiempo, vámonos nadando y este y pues aquí venimos, ya casi llegamos toda la falta y le digo a la morena amigos, es que ustedes ¿vieron a la more? viene como sin nada y yo y le digo ¿cómo le haces? es increíble es increíble ver cómo le hace él se ve tan tranquilo tan fresco como la lechuga y yo todo que ya no puedo ¿cómo? ¿cómo me veo, baby? ¿ya ven? y él está tan tranquilo con la boca así está riendo dice que yo vengo con su boca es que yo me hundo 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 nada se está riendo de mí ok, ya toma no puedo grabar y nada no, no, no 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 la prueba del COVID por 15 dólares en el resort era como estaba incluida ya en el costo que nosotros pagamos y dijimos bueno 15 dólares la verdad es que no está mal y pues así nos vamos a Chichen Itza mañana sin ningún problema pero cuando llegamos aquí nuestro error fue que nos checamos luego luego y ya cuando fuimos a ver ya al último después de terminar las actividades nos dijeron que era solamente hasta las 12 del día y obviamente pues ya cuando nosotros checamos eran como las 3 como las 3 y pues no amigos el chico es que ya no no hay donde nos hagan la prueba o sea que yo creo que vamos a tener que cancelarlo de Chichen Itza para mañana ya no vamos a ir porque si no nos hacen la prueba no podemos regresar a Oklahoma o sea te quedas aquí atorada en México hasta que te hagan la prueba y obviamente pues no podemos hacer eso ¿por qué? porque la madre tiene que ir a trabajar porque pues los niños y todo los nenes es lo de menos porque pues están con mi suegra y con mi sister pero la madre si tiene que trabajar porque él no planeó quien cubriera extra días ustedes saben entonces yo creo que no sabemos todavía no es un hecho pero por ahorita pues ya lo divertido ¿quién no los quita? nadie amigos y vamos a ver si tomamos algo o comemos algo ya aquí ya no tardamos en irnos llegan por nosotros a las 5.45 si 5.45 y nos queda una hora entonces pues vamos a ver si comemos algo y seguimos caminando y ya regresamos ahora así que al hotel a darnos un bañito porque el agua de aquí es salada lo que sí les recomiendo es que si ustedes llegaron a venir tráiganse zapatos para el agua porque pues nosotros no trajimos amigos pero ahora ya sabemos para la próxima porque cuando te metes al agua pues hay rocas y te puedes lastimar los pies ven que mi amor este hizo un bugú también y aquí partes de pavimento están lisitas o están muy resbalosas o están muy lisitas o están bien entonces para prevenir accidentes pues sí mejor les recomiendo que se traigan unos zapatitos para el agua y pues sí ahora voy a esperar a la mora que salga y vamos a ver qué hacemos de esta hora que nos queda ok amigos ya está listo la mora así que vamos a seguir aquí tu teléfono baby where are you going? oh allá está allá hay orgánico e inorgánico ahí next to the towels ya casi estoy completamente seca ya nada más me acabo de mojar el vestido y ahorita que camine voy a caminar como si estuviera mi hada oigan no sé si se vaya a ver en la otra imagen en la otra cámara o no sé cómo se va a escuchar el sonido pero teníamos una risa porque mientras estábamos ahí en el río el amor me estaba diciendo que yo venía en el agua así dice el amor que no salió en la otra cámara oh my god eso es para comer este entonces dice que yo venía así o porque para esto le digo oye amor y cómo tú le haces porque se los juro que él venía así tan tranquilo o sea tan así como que venía nadando y su carita pues así como su carita normal y yo me veía amigos se los juro que yo sufría así como todo el agua me pasaba en la cara se me metía por la boca por la nariz y yo ahí batallando y viene bien cansada y todo y él todo fresco amigos y le digo baby cómo le haces y dice yo pues yo nada más nado muevo mis piecitos y le digo yo también muevo los míos y dice pues tú quién sabe qué haces yo nada más te veo que vas ahí y teníamos una risa porque de verdad amigos soy tan tranquilo y yo sufriendo y le digo es que tú sí sabes nadar y yo no sé nadar entonces pues yo me ahogaba me ahogaba amigos y luego la cinta esa del chalecos a la vida le digo el amor y no manches esta pichecita me está violando me lastimaba hasta ganas me daban de quitarla porque ven que viene atravesada entre las piernas y este y me daban ganas de quitarla y dice si la quitas el chaleco se te va a subir todo y le digo yo lo sé pero es que me está lastimando ya después dije ah total ya no pasa nada no ah los traes en tu cabeza está buscando sus lentes y ahí los trae puestos ahora vamos a comer en este amigos hace rato comimos en el chalado y ahora vamos a comer aquí en este a ver qué tal pero también aquí creo que es bukhardt ¿cierto? miren voy a comer este molito de pollo y estafado de res y arroz y unas tortillitas amigos así que provecho y me pedí un refresquito porque aparte voy a tomar agua y me amore unas chelitas amigos ya después de un buen baño ya me arreglé ya me maquillé otra vez la verdad que no me iba a arreglar porque digo ya nada más vamos a ir a cenar y a dormir y más me tardo en arreglarme que otra cosa entonces y luego tener que ay ahora desmaquillate otra vez y todo eso dije no pero después cambié de opinión y dije no mejor sí me puse la verdad que me gustó mucho me puse este vestido que ahorita se los voy a enseñar y ahorita estoy tratando de decidir cómo me voy a hacer el cabello si me voy a poner me puse un poquito de la crema de Cantú que es la que he estado usando en estos días pero este como que a la vez quiero hacérmelo con la plancha como me lo había estado haciendo antes de empezar a usar la crema de Cantú y este pero no sé todavía me vengo así porque el amor está como está modelándome o no sé qué onda amigos está ahí sentado en la cama solamente en su calzones entonces este por eso venía así caminando pero déjenles enseño el vestido ok me puse este vestido de florecitas es cortito vean y no sé ya no me acuerdo si les dije que apenas lo compré y me costó un dólar lo compré en la escuela en la tiendita de segunda que estamos armando entonces ahí lo vi como era extra small dije no pues este me lo me lo agarro a ver si me queda y sí sí me quedó amigos vean la verdad es que se ve bonito y este y pues sí así me voy a ir esta noche claro estoy esperando que no haga tanto frío bueno que en sí no ha hecho frío sino que ya saben que yo soy más este friolenta que otra cosa por eso es que me traigo mis suetres pero sí amigos así como ven y no sé ahorita si ponerme yo creo que me voy a poner estos zapatos altos estos pero estoy pensándolo todavía porque no sé si les enseñé que de la caída también ven que me lastimé el pie entonces todavía sí que ustedes digan que voy a caminar yo súper bien todavía no de hecho vean se me está haciendo morado esta parte de aquí porque caí así y ya fue cuando me pegué con la roca de hecho miren aquí está este todavía lo tengo un poco como abierto me está supurando todavía y de hecho me duele todo esto bien feo amigos me iba de a este cuando me baño me tengo que hacer así con mucho cuidadito porque la verdad es que sí me duele bastante entonces este cuando camino pues también y pues así es amigos así que estamos esperando que llegue la hora para ir a cenar y ya sería todo creo para terminar el día de hoy que hoy sí tuvimos un día muy productivo bueno todos los días hemos tenido días productivos la verdad hemos descansado que es lo principal hoy fue un día más ocupado pero nosotros ya hacemos descansamos y eso me gustó amigos la verdad me gustó estar así este relajada acostada salimos a la alberca pero no por mucho tiempo entonces está ha estado bien ok amigos vámonos al tequila ahorita tenemos que venir aquí a tomar el trenecito o los carritos de go que nos van a llevar a ese restaurante porque creo que está un poquito más retirado de lo que pensábamos entonces sí necesitamos un carrito disculpa para ir al tequila nos dijeron que aquí en el trenecito no se va ¿al tequila? sí oh muchas gracias ya encontramos el transporte amigos ok muchas gracias 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 amigos me voy a pedir aquí en el área del grill todo esto se ve riquísimo más por los nopales todo todo se ve súper súper rico ahorita les enseño todo lo que me voy a pedir y aquí tenemos de este lado pollo al grill nopalitos le dije que me diera unos action nopales y me dio bastantitos ajitomates asados mis serranos bistec y este longaniza verde que jamás la he probado eh pero bueno pues ahí estaba y me la ofreció y dije bueno pues vamos a probarla y aquí hay chistorra que me encanta yo me acuerdo que mi papi nos llevaba chistorra y sabía tan deliciosa así que provechita amigos oh y me pedí una margarita de mango y mi amor una regular en las rocas las dos así que provecho oh no es que yo creo que la tortilla estaba un poco fría no 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 pero solo es muy fuerte si miren el postre de mi amor es churro con helado y dice que es lo mejor que ha probado antes ¿verdad? es que está muy rico no es que lo digo como lo digo es lo mejor que pruebo esta noche perdón nada más esta noche me dice que el churro y le digo no porque yo pensé dije no ya estoy muy llena pero lo probé y están súper ricos los churros la verdad que muy rico sí sí y sí y amigos no 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 ¿Por qué no quieres cantar? ¿Por qué no quieres cantar? ¡Ay, no se ve! ¡No tienes que cantar! Todo te sirve, que Dios te libre En la guerra que ahora está Reina de corazones Distante y lejana Pasión de pasiones Soy la reina de corazones No puedes pretender Ni siquiera tocarme Reina de corazones El sueño de todos Propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones No seas estúpido Llévate tu enfermiz Y atraparte El sueño de dispensual Que no sé si le diré Ahora volví Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Tómame 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 Oh-oh-oh-oh-oh